Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Acá hay uno. ¿Cómo estamos así? Yo puedo estar parado, ¿no? ¿Cómo vas, perrito? ¿Alcanza? Acá conmigo. Ok, estamos bien. Bien. ¿Hay un superior? Sí. Para que sintonice. Yo me llamo, yo me llamo. ¿Quién nomás tenemos de Gaby Cárdenas? Oiga, aquí hay unos chicos guapísimos. Cada vez que vienen unos chicos guapos, yo me pongo como que, no sé. Al menos el que está ahí. Oiga, a mí me encanta. Dime, ¿qué no? ¡Eres Ricardo Arjona! ¡Qué hermoso, mi amor! Bienvenido. ¿Cómo estás? El chico del apartamento 512, el que se me voy a hacer saltar, el que le hago tanto a su chivía, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, el que me ha saltado muy bien, el que me ha saltado muy bien. El chico del apartamento 512, el que me ha saltado muy bien, el que me ha saltado muy bien. ¡A la venta, a la venta! ¡A la noche estuve conversando con mi cigarrillo, me sentí cansada! ¡Salud! ¡Lizamelo, tenemos a este gran maestro de la canción! ¿A quién? Señoras y señores, para enamorar. ¡A gente de mujeres! ¡A gente de mujeres! ¡Vuelve a los dos! ¡Vuelve a los dos! ¡Yo quiero que yo quise! ¡Yo voy por allá! ¡Por qué? ¡Ricardo! 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 ¡Uy, en un segundo me cambié por jean, solo por américa! ¡No tenéis exceso! ¡F снаб tella! ¡Vamos a ver! ¡Aa dónde ven, Gary! ¡No sabes! ¡Es que lo voy a ir! ¡ziehame! ¡Para forma, síga! ¡Ahorita va usted, mi amor! ¡Del leite! ¡Ah! No sé cómo se hace que... ¡No a ver! ¿Sí trajimos pistas? ¿nyt chlorine preparada usted? ¡Eh... sí trajimos pistas! ¡Está lista! ¡Volvemos! ¡No, pero ahorita quiero que me haga algo como dopé, para hacer nada! No sé quién nos hizo ese favor, busqué ese adiós. Quédeme tan solo y sin dudarlo, pensó en dos, en dos. Y sé que fue una cosquilla. Me llevo a mi columna vertebral por verte andar. Después de hacer el amor es tan tocador y sin voltear. Sin voltear. Sin voltear. Sin voltear. No sabe que no estamos bien abrazados. Ahora nos vamos con Chiso, por favor. La última, la última, por favor. Pero con el pacífico, con el pacífico. ¿Algo Maurito? Sí, la que usted quiera porque a mí me encanta bailar. Me encanta la actitud. Paso a prueba. Tengo chiquilla ven, regresaba por mi ventana. Que si tú lo pasas moriré. ¡Ey,ey,ey,ey! ¡No es amor, no! ¡Paso la paz a conversar! ¡Regresamos! Yo me llamo... ¡Ay, chicos! Renetito. ¿Qué dice Caliche? ¿Sí saben que nos miran por todo el mundo, no? Por supuesto. Ahí. Llegándose. Yo pensé que era de la luta del mundo. ¿Qué? Por las compras que somos. Es chiquito. Es mi madre. Guapa tu madre. Guapa y amable. Es mi madre. Son muy guanitos. Sí, qué bonito. ¿No? ¿No quieres ser mi madre también? Yo no tengo... Ya la adoptamos. Ah, ya. Aquí en Ecuador. Chévere. ¿Tienemos Ecuador? Ya. ¿Te gusta Ecuador? ¿Y los 200 que ya vienen? Aparte, claro. El cevichochos. El cevichochos. Sobre todo, no puede salir por las demandas de albinetes. ¡Ah! La amenaza de muertos. Buenazo. Para hacer un selfie, es chévere. ¡Ay, cómo estamos! Lo mejor es que traspasa la ropa. ¿Eh? ¡Jajaja! 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 ¡Una, dos y! un, dos y, tres... Guarden, guarden. Una más. Guarden, guarden. Una más. ¡Una, dos, tres! ¡Ahí vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Una! ¡Vamos, al aire! ¡Vamos, al aire! Para el auto, para el auto, para el auto.